Hey hola que tal a todos chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al especial navideño de 2017 en este canal Este es un video diferente, no quiero hacer un gameplay, aunque van a tener un gameplay de fondo porque como no enseño mi cara en lo que es mi canal de youtube Pues obviamente les voy a poner un gameplay de fondo para que lo puedan ver tranquilamente y pues puedan disfrutar del gameplay No le voy a poner sonido para que se puedan centrar mas en mi voz, aunque el gameplay de fondo es muy bueno Tengo un gameplay con la HVK y es mi arma favorita, en verdad estos últimos días he jugado bastante con la HVK así que espero que les guste Y antes de comenzar quiero desearles una feliz navidad a todos ustedes, en verdad espero que este día se lo estén pasando de lo mejor con sus familias, con sus amigos Y en verdad espero que le estén pasando bastante bien esta cena y la verdad es que les deseo feliz navidad a todos ustedes Y yo estaba pensando que hacer en este, entre comillas, especial de navidad para mi canal Porque en verdad los años anteriores que he tenido el canal me acuerdo que yo quería hacer siempre lo que es especiales de navidad Quería lo que es regalarles algo, no sé, hacer este, yo que sé, jugar GTA V Porque me acuerdo que en el GTA V nevaba chicos y me gustaba bastante Y lo que siempre quería era grabarlo y subir gameplays ahí con la ciudad nevando y los santos y todo eso Estas fechas tienen muchos recuerdos porque te acuerdas cuando te regalaban algo Cuando era tu primer regalo, cuando tu mamá te daba lo que tú querías En verdad verlo ahí en el pino de navidad era lo más emocionante que te haya pasado al abrirlo En verdad tu cara, obviamente tú no la veías pero tu mamá o tu papá o tu familia la veía cuando abrías tu regalo En verdad era muy emocionante y pues hay muchos recuerdos en estas fechas Que yo anteriormente, en los años anteriores cuando grababa mi tele con el celular Siempre quería hacer un sorteo o algo así Y yo hoy dije, ok, tengo algo de dinero y no es un regalo muy grande para ustedes O sea, no es el mejor regalo, no soy de esos canales que van a regalarles iPhone X, PlayStation y Xbox No les voy a regalar algo que sea de tanto valor O sea, les voy a regalar algo que sale de mí quererlo hacer y en verdad espero les guste Y el día de hoy voy a hacer un sorteo que en verdad espero les guste bastante Y es el primer sorteo en el canal y espero sea el inicio de muchísimos sorteos que se van a venir en el canal Y el día de hoy voy a sortear una tarjeta de 200 pesos de Xbox Así es chicos, yo sé que no es el mejor regalo que haya sorteado en todos los canales Yo sé que hay canales que están sorteando Xbox, yo sé que hay canales que están sorteando iPhone X Y no solamente va a ser lo que es este sorteo de 200 pesos de Xbox Si el ganador no tiene Xbox y 6 de Play o algo así En verdad chicos, le puedo cambiar el premio por una tarjeta de Play Store de 200 pesos Así es, para que te puedas comprar gemas en Clash Royale O te puedas comprar una aplicación o un juego en la Play Store Si el ganador no es de México voy a hablar con él para que nos pongamos de acuerdo Como puedo enviarte 200 pesos y tú lo cambies a tu moneda de tu país Para que te puedas comprar la tarjeta tú mismo Porque si compro la tarjeta aquí y te envío el código El código no te va a funcionar por el cambio de la moneda Así que pues te puedo enviar lo que es el dinero para que te puedas comprar tú la tarjeta ahí mismo O pues si quieres ya de ahí la canjeas a lo que es Xbox o Playstation Si es que tienes lo que es la tarjeta Y también se olvidó para los que sean de Play Pues obviamente voy a comprarles una tarjeta de Play Store Creo que ahí se llama Para que puedan comprar también 200 pesos de Play Store Para que puedan comprar algo en lo que es en la Play Y este sorteo va a comenzar del 24 de Diciembre Hoy mismo que se subió este video Hasta el 31 de Diciembre Para poder participar en este sorteo van a ser dos pasos muy sencillos En verdad no pierdes nada ni siquiera 5 minutos en hacer esto El primer paso para poder participar es darle like a este video Suscribirse a este canal y comentar yo participo El segundo paso para poder participar en este sorteo Es ir a mi página de Facebook Enviarme un mensaje y hacerle una captura de pantalla A tu comentario de yo participo Dejándote un like en este video Y lo que es estar suscrito a este canal Enviarme la captura por Facebook Y enviarme un mensaje de yo participo Y obviamente voy a escoger los mensajes Ahí mismo voy a ver si cumpliste los requisitos Con comentar el video Darle like Y lo que es suscribirte a este canal Y de paso también dejar un like a lo que es la página de Facebook Y los pasos son muy sencillos No pierden ni siquiera 5 minutos en hacerlo En verdad son muy sencillos No tienes que entrar a una página En la cual yo te deje mis redes sociales Y irme en todas Yo sé que a lo mejor no tienes Instagram o Twitter Pues obviamente tú tienes Facebook Yo sé que todo el mundo tiene Facebook Para que puedas participar en este sorteo Y bueno ahí están los pasos Para poder participar en este sorteo Como quiera lo voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Para que lo puedas ver más fácilmente Y como les digo El premio puede variar Si tú tienes Xbox Vas a tener 200 pesos de Xbox Y si eres de Play Te voy a dar 200 pesos de Play Store Si no tienes ninguna consola Y eres de Android Pues te puedo regalar una tarjeta Para que te puedas comprar gemas en Clash Royale O una aplicación O ya sea un juego Y bueno chicos Llegamos al final de este video Muy corto en verdad Este me pareció bastante corto este video Van a haber partes que corté Porque en verdad me estoy trabando muchísimo Este esto no es un guion Lo estoy improvisando bastante rápido Y bueno pues en verdad Dejar muchísimo apoyo para este video Para que el sorteo en verdad Sea bastante apoyado Y pues yo vea que este Este video Si es apoyado Voy a seguir trayendo Muchísimos sorteos Y con mayor valor Y pues sorteos ya más Este organizados Para que todos podamos participar Y tú veas que estás participando Este legalmente Como debe ser Y bueno chicos Pues en verdad Espero les haya gustado muchísimo Este video Les deseo una feliz navidad Y muchísima suerte A todos ustedes Para los que vayan a participar Demasiada suerte En verdad Este les deseo Muchísima suerte Y bueno pues En verdad Espero les haya gustado muchísimo Este video Feliz navidad A todos ustedes Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!